El fin muy cerca está, lo afrontaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras Mujer, sin descansar a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Sin bien, todo ello fue a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí Tal vez gané, tal vez perdí Y ahora sé que fui feliz Que si lloré, también amé Y todo fue, puedo decir Quizás también dudé Cuando mejor me divertía Quizás yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así logré seguir a mi manera Porque ya sabrás Porque ya sabrás Que el hombre al fin Tú no serás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni hay que fingir Puedo llegar Puedo llegar Hasta el final A mi manera 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 Gracias por ver el video